Más ficción Pablito Escribió el nombre de Don Armando en la tierra Y adivina donde le encontraba mamá a Don Armando Puede ser No hay ningún novio celoso Así que señor productor Te quiero besar, te quiero amar, te quiero dar Coroce Pablito a mí me dijo que Que vos le ibas a hacer daño a nadie Y que Don Armando estaba mal Alguien está usando fuerzas maléficas Para derribar la fe de tu familia Santa Cumbia Devotos de una pasión Lunes 22 horas Por Telefuturo Perdido Chau Chau Véctra Evident Predactam Relato Retire